...del barrio, chispazo 2 y la riata son los 4 candidatos a radio en el acabal de Terosite con la música y ahí están ellos Nueva ciudad En este momento La música y ahí están ellos Y 만약 Presidente No, la música y aquí están ellos Al hablar que ya salió el pantalón, porque así, porque así, lightweight posição Cué assault con mi mamita, whom ho wouldn't know Rompam, pet��, who attributes like mine Al hablar que ya salió el pantalón, porque así, porque así, lightweight positions Tu chapa de chapa, tu chapa, tu chapa podéis A комí quella Tu chapa te chapa Chapa así, estilo sencillo Ay 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 Me gusta la chapa que sin aplacate Tengo amigos que estoy aquí por aquí, voy a ir con mi guineo La la que ya salió del paz ¿Por qué sí? por qué sí? por de bota posición No puedo comer amigos que estoy aquí, voy a ir con mi guineo La la que ya salió del paz ¿Por qué sí? por de bota posición Chapa así, chapa así, chapa así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!